Aproximadamente 130 cursos y talleres de diferentes disciplinas culturales se llevan a cabo en todo el estado informó la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Gabriela Molina quien resaltó que estos han contado con una gran aceptación En este periodo ha sido fundamental ofrecer espacios para que las mamás, los niños, los jóvenes tengan donde formarse y después de una pandemia que ha sido tan difícil, la vida familiar El ex convento jesuita, la Casa Tallera Alfredo Salce, la Casa de Cultura de Morelia son algunos de los recintos donde se imparten, señaló la secretaria Estamos en el jesuita en Pátzcuaro, estamos también en los talleres en Casa Tallera Alfredo Salce y han continuado siguiendo todas las medidas sanitarias, los talleres en Casa de Cultura con más de 1200 niños, jóvenes Destacó que uno de los ejes centrales en el primer trimestre es fortalecer los cursos y talleres para en verano contar con una mayor oferta Entonces uno de los ejes centrales para este trimestre son los talleres, es la oferta, ampliarla para que en el verano no podamos también desplegarnos más fuerte al interior del estado y en algunas colonias Algunas de las disciplinas que se imparten son cerámica, artes plásticas, artes escénicas, literatura, danza, ballet folclórico, grabado, yoga, guitarra, entre otras Con imágenes de Juan Carlos Contreras reportó Mayra Hurtado Gracias por ver el video